Bueno, Duclos, bueno, que tengas un feliz cumpleaños, que la pases bien. Ay, te digo... Bueno, Duclos, que tengas un feliz cumpleaños, que la pases bien, a la de tu familia y todo. Muchos éxitos. Aproveché este video para dar un saludo a mi amigo Duclos, que está de cumpleaños, espero que la pases con tu familia que acaba de crecer. Te lo mereces, porque aparte de ser un gran compañero que se esfuerza día a día, eres una gran persona. Te mando un abrazo y hasta el día. Bueno, quiero hacer un saludo muy especial para Francisco Duclos, mi amigo, mi hermano. Le deseo lo mejor este año, que le vaya muy bien. Le mando un fuerte abrazo y voy a ser el mayor de los éxitos. Hola, Francisco Duclos, espero que pases un feliz cumpleaños. Sabemos lo profesional que eres, la buena persona que eres, así que te deseo todo lo mejor en este año y en tu vida. Hola, Francisco Duclos, era para mandarte un saludo de feliz cumpleaños. Bueno, espero que pases lo mejor posible con tu familia y tu hija, así que portate bien y te mandamos un abrazo grande. Ya te hicimos una pasarela, así que vamos arriba. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Acá te saludo acá tu amigo... Bueno, hola, Francisco, ¿cómo estás? Quería aprovechar y saludarte, desearte que pases un feliz cumpleaños. Sabes que te aprecio mucho, que te quiero mucho. Que cumpla tus metas, tus objetivos. De mi parte siempre vas a tener toda la comida. Gracias.